Han sido garantizados más de 15 millones de juguetes por parte del gobierno nacional. En todo el territorio nacional en este momento está desplegado, y con mucho orgullo lo decimos, porque formamos parte de un equipo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que está desplegado en todo el territorio nacional con el Frente Preventivo Nacional, entregando juguetes en distintas partes del país. Hoy, ayer estuvimos en la Candelaria, hoy estamos aquí en Mamera, en este cuadrante de paz número 2 de esta zona, donde hacemos un trabajo también preventivo. Entonces la idea es unir el trabajo preventivo que nosotros hemos venido haciendo en esta comunidad con las actividades recreativas, deportivas, recreacionales, formativas, y unirla también a esta tradición del Niño Jesús. ¡Gracias!